Y mucha atención porque la Unidad Comunitaria de Salud de Santiago de María está en alerta ante la enfermedad de conjuntivitis. La conjuntivitis ha llevado a la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Santiago de María a decretar alerta por esta enfermedad, la que en las últimas semanas se ha viralizado en el país. Lady Mata, doctora del establecimiento de salud, menciona algunos síntomas de la enfermedad. Bueno, iniciamos con un dolor en el ojo, un malestar, hay una sensación como que tuviéramos una basurita en el ojo, por decir algo. Y hay un dolor, hay enrojecimiento del ojo, inflamación, el dema, el ojo se pone bien inflamado, y está rojo definitivamente. En algunas ocasiones puede haber fiebre, pero muy leve, pero sí, el ojo se nota, está marcado rojo, edematizado, y bueno, a veces es en un solo ojo, a veces puede ser bilateral, porque en los dos ojos. La doctora dijo que en casos de conjuntivitis hemorrágicos no se han tenido. Comentó que en la unidad comunitaria han dado prioridad a los pacientes que llegan con la enfermedad, ya que de esta manera tratan de que no se puedan contagiar más personas. Lady menciona algunas recomendaciones. Definitivamente lavado de manos, lavado de manos así como para la diarrea, como para la enfermedad respiratoria, lavarnos las manos con agua y jabón. Un buen lavado de manos con agua y jabón es muy importante en este caso también. Y en los centros escolares también, los filtros escolares, recordarles a los maestros, a las maestras, a los padres, madres de familia, a las personas que transportan a los niños a la escuela o al colegio. La profesional de salud también se refirió a la campaña de vacunación Ponte al Día, la cual dio inicio el 5 de octubre y finalizará el 30 de noviembre. Nosotros hacemos el llamado a todos los padres, madres de familia, a los cuidadores, que nos traigan a nuestros niños o si nuestros equipos llegan a la vivienda, que nos colaboren, porque necesitamos poner al día a los niños con los esquemas de vacunación. Sabemos que los niños hay que vacunarlos a los 2, 4, 6 meses, al año y 3 meses, al año y medio, luego a los 4 años, que hay que poner las vacunitas. Con esta iniciativa que realiza la unidad de salud, se busca prevenir todo tipo de enfermedades y está dirigida principalmente a los menores de edad.